Quiero antes que nada agradecer esta vivencia. Siempre es algo transformador venir a trabajar y aprender. Y bueno, gracias, gracias, gracias. Recibí más de lo que pensé que iba a recibir y espero haber dado más de lo que pensaba dar. Gracias. ¿Qué significó para vos? Para mí, ¿qué significa? Crecer. Crecer. Crecer.